El presidente Biden viajará a Bruselas para asistir a una cumbre extraordinaria de la OTAN el 24 de marzo, anunció la Casa Blanca. Su objetivo es reunirse en persona cara a cara con sus homólogos europeos y hablar y evaluar dónde estamos en este momento del conflicto de la invasión a Ucrania por parte de Rusia. Hemos estado increíblemente alineados hasta la fecha. Eso no sucede por accidente. En su primer viaje a Europa desde que comenzó el conflicto, Biden también asistirá a una cumbre del Consejo Europeo, donde se espera que se discutan nuevas sanciones conjuntas a Moscú. Este martes, Rusia sancionó al mandatario estadounidense, a su secretaria de prensa y otra decena de funcionarios de alto rango de Estados Unidos, incluido el secretario de Estado, como una medida recíproca a las sanciones impuestas al presidente ruso y su círculo más cercano. No sorprendería a ninguno de ustedes que ninguno de nosotros esté planeando viajes turísticos a Rusia y ninguno de nosotros tenga cuentas bancarias a las que no podamos acceder. Así que seguiremos adelante. A la par, Washington impuso sanciones a otros 15 ciudadanos rusos, a quienes acusa de violaciones de derechos humanos. La lista la engrosan más de cinco decenas de personas desde que se inició la agresión rusa a Ucrania. Jorge Agobian, Voz de América, Washington.